¡Bienvenidos! ¡La final por el departamento! ¡Llegó en los ocho escalones! ¡Ahí están todos los finalistas! ¡Bravísimos! ¡Arriba las manos el que se va a ganar hoy un departamento a estrenar! Señoras y señores, empieza esto con Carmen Parviel y con el señor Edul Nicole Neumann en el jurado y Santiago Dorrego ¡La primera dupla! ¡Te pusiste primera! ¡Primera Guillermina con Jeremías! ¡Están armadas las duplas! Todos de acuerdo entonces, atrás, adelante porque claro, resulta que uno se queda, otro se va es que llegar al ganador del departamento son 20 20 que tienen la llave y uno gana el departamento a estrenar les dije que es amoblado les dije que está sobre avenida, que es divino les dije que los gastos de escritura están incluidos el año de expensas bueno, espectacular el primer descarte, la primera eliminación es por estudio, digamos, categoría acá está toda la familia ché, el aplauso para la familia que vino a bancar que vino a bancar muchísimas gracias a todos claro, categorías como las que tuvieron para ganar para tener la llave algunos la compraron la llave, con plata y otros la ganaron vengan por favor Guillermina y Jeremías uno se queda, el otro se va uno tiene entonces por el departamento la chance y el otro, después de esto es un minuto las categorías ¿quién va a elegir categoría? ¿quién elige? ¿seguro? ¿seguro? si no los dos toma los dos es la misma para los dos donde toquen saco una ella va a elegir ¿eh? no, dame la mano uy, dame la mano mirá, a ver donde quieras igual esto es azar total ¿viste? es azar, digo, ahí está mandatarios del mundo nunca, nunca en la historia este, sí y que ya es historia porque son muchos años de premio un departamento a estrenar en ninguno de los juegos mandatarios del mundo les tocó ¿y quién va a empezar? yo empiezo bien, el aplauso para Jeremías hay que decir yo empiezo hay que decir yo empiezo Jeremías entonces país donde ejerce o ejerció el cargo de presidente o primer ministro un minuto el que mete más puntos se queda por el departamento el otro se va ¿preparado Jeremías? sí, dale listo por el departamento estrenar esta noche este lunes Jeremías Evo Morales Bolivia correcto George Bush Estados Unidos correcto Jair Bolsonaro Brasil correcto Michelle Bachelet Alemania incorrecto Chile Nicolás Maduro Venezuela correcto Emmanuel Macron Francia correcto Arturo Humberto Ilía Argentina correcto Silvio Berlusconi Italia correcto Justin Trudeau Francia incorrecto Canadá Fidel Castro Cuba correcto Daniel Ortega Uruguay incorrecto Nicaragua Benjamín Netanyahu paso Israel Gabriel Boric paso Chile Nelson Mandela Sudáfrica correcto Álvaro Uribe tiempo Colombia era Colombia 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 9 metiste 9 9 9 9 los aplausos para el valiente Jeremías Guillermina que tiene su emprendimiento la cartuchera esa mirá la cartuchera con la que ganaste la llave no pudiste en la final Guillermina vas por el departamento en que barrio vivís Guillermina en Wilde en Wilde Guillermina mandatarios del mundo si superas 9 te plantas en el 8 ok menos de 9 te quedas a ver perfecto quien gana el departamento viniste con quien que levante la mano vamos 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 todavía Guillermina 9 tenés que superar Guillermina mandatarios del mundo país donde ejerce o ejerció el cargo de presidente o primer ministro preparada 9 tiene que superar lista ya José Pepe Mujica Uruguay correcto Bill Clinton Estados Unidos correcto Arturo Frondizi Argentina Correcto Lula Da Silva Brasil Correcto Margaret Thatcher Reino Unido Correcto Pedro Sánchez Pérez Uruguay Incorrecto España Saddam Hussein Paso Irak Rafael Correa España Incorrecto Ecuador Angela Merkel Inglaterra Incorrecto Alemania Boris Yeltsin Paso Rusia Georgia Meloni Italia Correcto Vladimir Putin Rusia Correcto Sebastián Piñera Chile Correcto Boris Johnson Paso Reino Unido Gustavo Petro Colombia era Guillermina Por una Por una Está perfecto Ocho Guillermina El aplauso para Guillermina Y Jeremías El valiente ¿Dónde está la familia de Jeremías? A mamá Vamos por el departamento Jeremías al ocho Jeremías al ocho Y que vengan David Y Luciano Por favor David y Luciano El arquitecto David Y el odontólogo Luciano Luciano Vos la llave La vendiste Y la volviste A recuperar No Lo tuyo Fue de película La familia ¿Dónde está Luciano? Ahí está Ah Ella es tu pareja La pareja Bueno Arquitecto Por favor ¿Quién elige esto? Que toque Que toque Nadie se quiere Hacer responsable Que toque Una hoja Una hoja La que sea A ver ¿Cuál? Levantala Levantala Por el departamento Bueno Les tocó Gramática Gramática Es Sustantivo Adjetivo O verbo Según la RAE ¿Quién va a empezar Entonces? ¿Quién empieza? Empieza David Empieza el arquitecto Preparado Listo El arquitecto Para quedarse Al lado de Jeremías Por el departamento Sustantivo Adjetivo O verbo Según la Real Academia Española Preparado Listo Ya Alimentar Verbo Correcto Corazón Sustantivo Correcto Amargo Adjetivo Correcto Nave Sustantivo Correcto Ver Verbo Correcto Sencillo Adjetivo Correcto Mar Sustantivo Correcto Agradar Verbo Correcto Comentar Verbo Correcto Acotado Adjetivo Correcto Conocer Verbo Correcto Voluptuoso Adjetivo Correcto Ídolo Sustantivo Correcto Níquel Sustantivo Correcto Violacio Adjetivo Correcto Lluvioso Adjetivo Correcto Vivir Verbo Correcto Malo Adjetivo Correcto Perecer Verbo Correcto Barco Sustantivo Correcto Rígido Adjetivo Correcto Meser Verbo Correcto Soberbio Adjetivo Correcto 23 23 23 Todas metiste Bueno el arquitecto Por el departamento Luciano Uy la cara del odontólogo Como cuando yo estoy por entrar Al odontólogo Esa cara Y si Y si Tenés que superar 23 23 Preparado Luciano Listo Entonces Sustantivo Adjetivo O verbo Según la RAE Preparado Listo Ya Pegamento Sustantivo Correcto Ciudad Sustantivo Correcto Verdoso Adjetivo Correcto Hervir Verbo Correcto Alumno Sustantivo Correcto Deshonesto Adjetivo Correcto Migrar Verbo Correcto Paraíso Sustantivo Correcto Rimbombante Adjetivo Correcto Mezclar Verbo Correcto Asqueroso Adjetivo Correcto Respirar Verbo Correcto Deslumbrante Adjetivo Correcto Luz Sustantivo Correcto Leer Verbo Correcto Sonoro Adjetivo Correcto Denigrar Verbo Correcto Luna Sustantivo Correcto Inobjetable Adjetivo Correcto Palanca Sustantivo Correcto Maraña Sustantivo Correcto Comunicar Verbo Correcto Alameda Sustantivo Correcto 23 Empataron Empataron Por aproximación Se define David el arquitecto Mirá como empataron Pero todas bien El que queda Qué candidatazo Luciano el odontólogo David el arquitecto Y la pregunta es Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere a la parte De la zoología Que trata de los peces? Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere a la parte De la zoología Que trata de los peces? Está contando David uno se queda Por el departamento Jeremías está chocho Jeremías va por el derpa A estrenar con todo Está Yuyito González La veo allá Yuyito Y mirá si Yuyito Se gana Claude El especial famosos Qué bueno Una participante más Pero famosa Famosa Lo estoy pasando muy bien Guido Con toda esta gente divina Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere a la parte De la zoología Que trata de los peces? ¿Lo tenés David? ¿Sí? ¿Lo tenés Luciano? Creo que sí Mucha suerte Para los dos De vuelta Luciano ¿Cuántas pusiste? Once ¿Qué palabra pensaste? Piscicultura ¿Cómo? Piscicultura Decime David ¿Cuántas pusiste? Diez ¿Qué palabra pensaste? Ictiología Bueno Hay alguien que tiene la exacta La recorrecta La supercorrecta La palabra es Ictiología Ictiología Diez Señoras y señores David va por el departamento David El aplauso para Luciano Un fenómeno Un fenómeno de tipo Luciano Un gustazo Igualmente Un gustazo Llega Ahora Estefanía Y Gabriela Estefanía Y Gabriela Ahí están Entonces Ya Jeremías David Ay Estefanía Por favor Gabriela ¿A qué te dedicabas Gabriela? Manicurita Ah Manicura Y vos Estefanía Ingeniera en sistema Ingeniera en sistema Que parecía Pero re influencer La onda Claro Yo pensaba así Cuando la veía Tienen que elegir Tocan Y bueno De cada categoría Hay dos Entonces donde tocan Miro esa Y esta A ver La que quiera No sé Igual esto es Uno que sabe Esto es como en la vida Es como la caja de bombones De Forrest Gump A ver Ahí está Esta Esta Perfecto ¿Sabés qué te tocó? Gabriela Estefanía Nombres de pila Nombres de pila ¿Y quién empieza Con nombres de pila? ¿Quién arranca? Levantó Estefanía Remandada La ingeniera Estefanía Un minuto Estefanía De personalidades De todo rubro Estefanía Preparada Está la familia ¿Están con perritos? Con mis hijos Ah los hijos Los hijitos Mirá los hijitos Me encanta eso Parte de la familia Los perros Ah Reni con Neumann También Ah el hotel Está tatuado Por el departamento Gabriela vos ¿Con quién viniste? Sola Sola Gabriela Sola Preparada Estefanía Lista Estefanía Un minuto Ya Mandela Nelson Correcto Barassi Darío Correcto Sabina Paso Joaquín Cortázar Héctor Incorrecto Julio Lanata Jorge Correcto Dalí Salvador Correcto Manu Ginóbili Manuel Emanuel Ramazotti Eros Ramazotti Correcto Acardi Mauro Mauro Acardi Jimena Jimena Acardi Pausini Laura Correcto Spielberg Steven Correcto El negro González Oro José Incorrecto Oscar Molfese Cande Correcto Laporte Osvaldo Correcto Pantoja Paso Isabel Federer Martín Federer Roger Vito Paez Paso Paso Rodolfo Ay 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 Nueve 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 No le gusta nada No le gusta nada Las nueve Que tiene que superar Gabriela Que entre todos los que vinieron Resolita Gabriela Sola la manicura Se vino Preparada Gabriela Por el departamento Imaginate Viniste sola Te volvés con escritura Preparada Gabriela Tiene que superar nueve Lista Gabriela Nueve supera Va por el departamento Ocho Va Estefanía la ingeniera Preparada Lista Gabriela Ya Lennon John Correcto Sofriti Gastón Correcto Neruda Pablo Correcto Almodóvar Pedro Correcto Delcel Miguel Correcto Lachina Suárez María Eugenia Correcto Novaresio Luis Correcto Arjona Ricardo Correcto Clooney George Correcto Darwin Charles Correcto Fullop Caterin Correcto De la Rúa Fernando Correcto Paso Paloma Miraz Fernan Correcto Jordan Michael Correcto Bublé Michael Correcto Zuckerberg Mark Correcto Predice Leticia Correcto Correcto Uy 21 Tremendo Aplaude Estefaría Reconociendo La labor La concentración Sobre todo El temple Porque se está jugando Por un departamento Gabriela Va por el departamento Y aplaude La fam No Los hijos hermosos Bravo La ingeniera Bravísimo Llegan ahora Benjamín y Germán Benjamín y Germán Uy, 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 uy Benjamín, Germán ¿Cómo andás, Lido? ¿Cómo va? Ingeniero, jubilado y Germán Ganadero Ganadero Toquen una Toquen una Que uno se queda El otro se va Por el departamento Esto Eh, 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 eh ¿Dónde nació? Dice Ay, ay, ay Preparados Listos ¿Dónde nació? Por un departamento ¿Quién va a empezar? ¿Germán o Benjamín? Benjamín ¿Quién vino a ver a Benjamín? ¿Quién acompañó? ¡Vamos, Benjamín! Preparado Listo Entonces Por un departamento A estrenar Benjamín ¿Dónde nació? País de nacimiento De personalidades De todo rubro Preparado Listo ¡Ya! Emilio Dizzi Argentina Correcto Celia Cruz Cuba Correcto Natcha Guevara Argentina Correcto Claudia Schiffer Estados Unidos Incorrecto Alemania Juan Luis Guerra Colombia Incorrecto República Dominicana Luis Analo Pilato Argentina Correcto Romeo Santos Cuba Incorrecto Estados Unidos Berú o Carámbula Uruguay Correcto Uruguay José Luis El Puma Rodríguez Venezuela Correcto Javier Bardem España Correcto Marcello Mastroianni Italia Correcto Elon Musk Estados Unidos Incorrecto Sudáfrica Julia Roberts Estados Unidos Sí Correcto Carlos Valderrama España Incorrecto Colombia Pablo Alborán España Correcto Gael García Bernal España Incorrecto México Tiempo Once Benjamín Once Once Lindo número El agropecuario Preparado Germán ¿Y con quién te viniste Germán? La familia Vamos Germán Vamos Preparado haciendo el aguante por el departamento Listo Germán Entonces No entregabas la llave vos Germán ¿Te quisieron comprar? No No podía No podía Me anotaron No podía venderla tampoco No tenía permiso Ah te habían dicho no vendas la llave Y acá estás Tenés que superar once Listo Germán Listo Ya Sergio Dalma Argentina Incorrecto España El Gato Dumas Argentina Correcto Bob Marley Jamaica Correcto Yayo Guridi Argentina Correcto China Zorrilla Argentina Incorrecto Uruguay Mel Gibson Estados Unidos Correcto María del Cerro Argentina Correcto Jorge Drexler Paso Uruguay Franco De Vita Italia Venezuela Gabriela Mistral Argentina Chile Roberto Carlos Venezuela Incorrecto Brasil Giorgio Armani Italia Correcto Penélope Cruz España Correcto Vin Diesel Paso Estados Unidos Gal Costa Brasil Correcto Víctor Jara Argentina Incorrecto Chile María Zarapova Rusia Correcto Mon Laferte Ahí, ahí, ahí 13 millones Ludmilla Ludmilla Sube Y viene también Alexis 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 Son 20 Van a quedar 10 Entonces Y esta noche El departamento Tiene que elegir Dale vos Tiene que elegir De los dos De lo mismo Esta ¿Cuál? Dale La segunda Eso Esto Y les gustó a los dos ¿Quién lo escribió? Se llama Suerte Libros escritos por autores famosos Libros escritos Son dos buenísimos ¿Cuánto ganaste vos, Alexis? 8 ¿Eh? 8 millones 8 millones ¿Y vos cuánto ganaste? 13 13 millones Chicos Más de 20 millones Hay acá Más de 20 millones Eso no se lo saca nadie Eso Duelo de supercampeones ¿Eh? Duelo de supercampeones Gran duelo Gran duelo ¿Quién empieza? ¿Quién arranca entonces? Yo arranco El de los 8 millones Vamos Preparado Listo Alexis Mucha suerte Libros escritos por autores famosos Preparado ¿Listo? Ya 100 años de soledad Gabriel García Márquez Correcto El alquimista Borges Incorrecto Paulo Coelho Rayuela Cortázar Sí, correcto A sangre fría Paso Truman Capote Cuentos de la selva Borges Incorrecto Horacio Quiroga Los miserables Paso Víctor Hugo Las venas abiertas De América Latina Paso Eduardo Galeano Hamlet Shakespeare Sí, correcto La vuelta al mundo En 80 días Me sale Borges Julio Verne Sobre héroes y tumbas Paso Ernesto Sábato Rebelión en la granja Paso George Orwell El escarabajo de oro Paso Edgar Allan Poe Moby Dick Ay, Germán Melville Uy, uy, uy Esta categoría Es repicante Mirá Los ganadores De los millones La que eligieron Esta que tocaste Tres Tres Bueno Y Ludmila Que ganó 13 millones De pesos El viernes Iba a ganar 16 Con el juego De los números No pude Con el más menos No pude con ese juego Bueno Ludmila Ahora superás tres Ludmila ¿Con quién vino? Acá Mamá, papá Novia y suegra Mamá, papá Novio, suegra No, te digo Se va armando A medida que gana millones Se agranda la familia Para mí van Y Alexis Espere mi ¿Eh? Alexis ¡Eh, eh! ¡Uy, Alexis! Tenés una Alexita Mucha suerte Para vos Ludmila También para vos Alexis Alguien se queda Por el departamento Ludmila La universitaria total Preparada Lista Libros escritos Por autores famosos Ya El Alef Borges Correcto Romeo y Julieta Shakespeare Correcto La Divina Comedia Dante Alighieri Correcto 20 poemas de amor Y una canción desesperada Pablo Neruda Correcto La Metamorfosis Franz Kafka Correcto El Código Da Vinci Dan Brown Correcto La Interpretación de los Sueños Paso Sigmund Freud El Señor de los Anillos Tolkien Correcto El Retrato de Dorian Gray Paso Oscar Wilde La Invención de Morel Borges Incorrecto Vio y Casares El Viejo y el Mar Hemingway Sí Correcto El Nombre de la Rosa Humberto Eco Sí Correcto El Amor en Tiempo del Cólera Gabriel García Márquez Correcto La República Platón Correcto El Beso de la Mujer Araña Manuel Puig Correcto Crimen y Castigo Dostoyeski Correcto Casa Tomada Paso Cortázar Fahrenheit 451 Ray Dray Bradbury ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias El aplauso para ella 13 millones de pesos Y va por el departamento Mamita ¡Qué difícil es ir a buscar! ¡Qué genia es! Yo los leo los libros Pero me olvido que los escribió Pero qué difícil es ir a buscar A esa velocidad En el archivo Y traerlo Con los nombres Tanto los nombres Como los países Como los libros Realmente muy complicado Hay que ponerle un número Le pongo Super 10 Super 10 Claro Super 10 Super 10 Gianluca Gianluca Mirá Julián El viernes Cómo te agarraste la llave No te ofrecieron nada Lamentablemente Ni un pesito ¿Querías vender? Yo vendía Uy ¿No te sentís con...? Le estás dando autoestima a Gianluca Vamos a ver qué pasa acá Gianluca ¿Con quién viniste, Gianluca? Viní con los viejos Y mi pareja Ah, ahí están los papás La pareja Julián Con mi hermana que la adoro Ahí está la hermana La hermana, bueno Ay, 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 ay ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Token? ¿Y vos? ¿Token? ¿El medio? La suerte loca Para ver A ver Decime Ahí está bien ¿Sabés cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas sílabas? ¿Cuántas sílabas se llama? Hoy la final El departamento ¿Quién se lo lleva? ¿Quién empieza? ¿Preparado, Julián? ¿Listo? ¿Cuánto? ¡Ya! Martes Dos Correcto, pie Uno Correcto, dado Dos Correcto, asunto Tres Correcto, pilar Dos Correcto, santo Dos Correcto, comida Tres Correcto, pirata Tres Correcto, reo Dos Correcto, marioneta Cuatro Correcto, deseo Tres Correcto, cantautor Cuatro Incorrecto, tres Universo Cuatro Correcto, androide ¿Cómo? Androide Tres Correcto, golf Una Correcto, celofán Tres Correcto, leer Una Incorrecto, dos Cabalístico Cuatro Incorrecto, cinco Golondrina Cuatro Correcto, Grial Dos Incorrecto, una Computadora Dieciséis Dieciséis, lindo Mirá la hermana La hermana chocha Yanluca Yanluca Tenés que superar Dieciséis Ahí se agarra la novia La madre El papá Ah, no Linda familia Yanluca, eh La que tocó Linda familia También la hermana Con el amor Que lo miraba Julián Van por el departamento El gran premio De la televisión Tiene que superar Dieciséis Yanluca Por el departamento En la final Estamos preparados Listo, Yanluca Ya Puesto Dos Correcto, sol Una Correcto, mimbre Dos Correcto, raíz Dos Correcto, recibir Tres Correcto, aire Dos Correcto, bueno Dos Correcto, límite Tres Correcto, ron Una Correcto, lloroso Tres Correcto, azul Dos Correcto, guitarra Tres Correcto, amanecer Tres Incorrecto, cuatro Sabor Dos Correcto, colador Tres Correcto, tamiz Dos Correcto, camarero Cuatro Correcto, arpía Tres Correcto, ¿quién? Una Correcto, baloncesto Cuatro Correcto, ingenuo Tres Correcto, universidad Cinco Correcto, tornado Tres Correcto, llueve Dos Correcto, camioneta Veintitrés Yanluca Veintitrés Va por el NERF Por el departamento Por el NERF Ahí va a decir El gran premio Departamento a estrenar Vos sabés que mamá no para Ella se mueve todo el día de acá para allá sin descanso Y su agenda está siempre completa Por eso te presentamos la licuadora Smart Life Big Sun Go Inspirada en mamás que nunca paran Es Marteala E inspirate vos también en su día Smart Life enciende emociones Llegan ellos, Facundo y Tomás Adelante Adelante El recibido de derecho es el señor Facundo Y el que estudia abogacía es el señor Tomás Con la corbata ¿Quién te acompaña? Mi papá, mi hermana y una amiga de mi hermana Ahí está, perfecto Acompañándote Digo Gallardo te tiene que acompañar De Micheli Podría ser Pero claro Era de la bruna La histórica de la bruna esa corbata Claro, claro Porque ahí Gallardo lo usaba Gallardo lo usaba también Sí Y vaya si le vino bien Facundo que tiene la llave Tomás, ¿con quién viniste? Mi mamá Con la mamá Ahí está la mamá Totalmente espléndida Mirando a su hijo Tomás Toca, toca La categoría Por el departamento Ahí está A ver, a ver Vegetales 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 Frutos, legumbres u hortalizas Ay, esa es tremenda Decir si es fruto, legumbre u hortaliza ¿Quién arranca? ¿Quién inicia? Arranca, arranca ¿Cuál? El profesor o el estudiante de derecho El estudiante dice El estudiante quiere que arranque el profe Entre ustedes me dicen Bueno, dale Lo que ustedes quieran, ¿eh? Arranco Bueno, Facundo Preparado Listo, Facundo Por el departamento A estrenar Facundo en esta final Si es fruto Si es legumbre O si es hortaliza ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¿Acelga Hortaliza Correcto ¿Garbanzo? Eh, legumbre Correcto ¿Higo? Fruta Correcto ¿Banana? Fruta Correcto ¿Apio? Eh, hortaliza Correcto ¿Kiwi? Fruta Correcto ¿Arveja? Legumbre Correcto ¿Dátil? Fruta Correcto ¿Endivia? Eh, hortaliza Correcto ¿Cebolla? Hortaliza Correcto ¿Uva? Fruta Correcto ¿Grosela? Legumbre Incorrecto ¿Fruto? Nabo Hortaliza Correcto ¿Mango? Fruta Correcto ¿Ajo? Hortaliza Correcto ¿Rábano? Hortaliza Correcto ¿Almendra? Legumbre Incorrecto ¿Fruto? ¿Brócoli? Hortaliza Correcto ¿Ciruela? Fruta Correcto ¿Zapallito? Hortaliza Correcto ¿Coliflor? Hortaliza Correcto ¿Maracuyá? Fruta Correcto ¿Ava? Legumbre Correcto ¿Melón? Fruta Correcto ¿Pistacho? Legumbre Incorrecto, fruto. 22, 22. Excelente. Bueno, Tomás, tenés que superar 22. 22. Preparado, Tomás, si supera 22 se queda. El estudia derecho, Facundo, ya es abogado. Preparado, Tomás, tiene que superar 22. Fruta, legumbres, hortaliza. Preparado, Tomás, listo. Tiene que superar 22, un minuto, ya. Coco. Fruto. Correcto, espárrago. Hortaliza. Correcto, pera. Fruto. Correcto, lenteja. Legumbre. Correcto, palta. Fruta. Correcto, perejil. Hortaliza. Correcto, nuez. Fruto. Correcto, lechuga. Hortaliza. Correcto, cereza. Fruto. Correcto, poroto. Fruto. Incorrecto, legumbre. Ciruela. Fruto. Correcto, arándano. Fruto. Correcto, berenjena. Hortaliza. Correcto, manzana. Fruto. Correcto, cabutia. Fruto. Incorrecto, hortaliza. Puerro. Hortaliza. Correcto, avellana. Fruto. Correcto, papaya. Fruto. Correcto, soja. Hortaliza. Incorrecto, legumbre. Guayaba. Fruto. Correcto, espinaca. Hortaliza. Correcto, zanahoria. Hortaliza. Correcto, níspero. Fruto. Correcto. Chaucha. Hortaliza. Incorrecto. Legumbre. Tomás. Veinte. Veinte. Facundo. El abogado. Bravísimo. Facundo. Uy, miren quién viene. Silvia y Fabiana. Silvia y Fabiana. Vamos, levanta los brazos. Allá. Allá la familia. Allá la familia. Silvia, ¿con quién viniste? Con mi compañero. El compañero. Ah, ahí está el tipo. Bien, perfecto. El hombre de saco. El que me contaste. Que te le reí cuando discute. Es así. Se te ríe. Discuten y ella se ríe. Claro. Y Fabiana. Allá, Fabiana. Con mis dos amores. Los dos amores. Allá están. ¿Quién entonces toca y la categoría, la final, por el departamento a estrenar? ¿Está de acuerdo ella? ¿Que toque esa o querés tocar otra? Fabiana. Ahí la miraste mal, Fabiana. Buen dale. ¿Querés otra? Buen dale, le dijo. ¿Eh? ¿Querés otra? No sé. Dale, dale, dale. Ya está. Pará, no te enojes, Fabiana. No, no, no. Sí. ¿Cuál quieren? No, no, está bien. Dale. No se ve de acá. No, claro, no se ve. La idea no es que la muestren. Ojalá pudiéramos ver. Es que toque, claro. ¿Cuál quieren? Estén conformes, por lo menos. Dale, dale, dale. No, era esta, ¿no? La que quieras. Sí, esta, dale. Ahí está. Perfecto. Qué suerte. ¿En qué continente? ¿Quién arranca? Arranco. ¿Cómo? Arranco, sí. Ok. Lista. Países que voy a decir, bueno, ¿en qué continente están? Preparada, Silvia. Mucha suerte. Gracias. Lo mejor para vos y gracias a vos, a vos por participar. Silvia, preparada, lista, ya. Guatemala. América. Correcto. Islandia. Islandia. Europa. Japón. Asia. Correcto. Reino Unido. Europa. Correcto. Bulgaria. Europa. Correcto. Siria. Asia. Correcto. Panamá. América. Correcto. Dinamarca. Europa. Correcto. Guyana. Antillas. América. Catar. Asia. Correcto. Burkina Faso. Asia. Incorrecto. África. Fiji. América. Oceanía. Jamaica. Asia. América. Nepal. Asia. Correcto. Papúa, Nueva Guinea. Asia. Incorrecto. Oceanía. India. Asia. Correcto. Eslovaquia. Europa. Correcto. Cabo Verde. África. Correcto. Barbados. África. Incorrecto. América. Kenia. África. África. África era. 12, Silvia. 12, 12, 12, 12. Fabiana, superás 12. Y vas por el departamento. Ya se está armando el 8. Preparada, Fabiana. Lista en la final por el departamento este lunes. 2 de octubre. Final por el departamento, Fabiana. Países, ¿en qué continente están? Preparada, lista. Ya. Suiza. Europa. Correcto. China. Asia. Correcto. Nueva Zelanda. Europa. Incorrecto. Oceanía. Camerún. Europa. Incorrecto. África. Etiopía. Europa. Incorrecto. África. México. América. Correcto. Emiratos Árabes Unidos. Europa. Incorrecto. Asia. Laos. África. Incorrecto. Asia. Trinidad y Tobago. África. Incorrecto. América. Montenegro. América. Incorrecto. Europa. Antigua y Barbuda. Europa. Incorrecto. América. Surinam. Paso. América. Nigeria. África. Correcto. Polonia. Europa. Correcto. Singapur. Ay, ay, ay. Cinco. Fabiana. Silvia. Se saludan. Se abrazan. Y va por el derpa. Va por el derpa. Mirá. Qué nervios. Qué nervios. Qué nervios. Pero andá dando un beso a tu marido que también estaba con... ¿Cómo no? Es tremenda. Pero no. ¿Cómo no te va a dar un beso al marido? Bueno. Mirá, él te tira un beso. Te digo, vos te sacaste la gran... No, pero no es por mí. Te estaba haciendo el aguante. Por favor. Mirá esa pareja. Por el departamento a estrenar. Ay, gracias. Ay, Dios bendito. Ay, mi vida. Dale. Dale, sí. Silvia, no se baja de los escalones. Viste, no sea cosa que pierda el lugar. Se agarra. Se agarra el tablero de juegos. Head presenta las nuevas plataformas. París diseñadas con la última tendencia europea. Son muy livianas. Consuelín, antideslizante y un estilo único que te mantendrá en movimiento y a la moda. Hacele el mejor regalo a mamá. Conseguirla en las mejores casas deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. Llega Jullito González y Francisco. Jullito del especial famoso. No, no. Y mirá que el 8 estaba, el 8 estaba concentrado. Estaba concentrado al arcón. Estaban concentrados. Pero, Jullito, la verdad. Estaba concentrado. No, no, pero una campeona. Y Francisco también, ¿eh? Uy, duelo de titanes. Ay, ay, ay. Francisco, ¿con quién viniste? Con la banda ya, si se puede ponchar. ¡Vamos, la banda! ¡Si se puede ponchar la banda! Mirá. Y Jullito, elijan por... Jullito, ¿vos con quién viniste? No, vine sola. Es que tu familia es este lugar. Los estudios es lo mismo. Soy yo tu familia. Vivo Liza. Claro, olvidate. Es Carmen Barbieri tu familia. Claro. A ver, ¿quién toca, Francisco? Quedamos en que vos elegías. Al medio, más o menos, habíamos dicho. Lo que vos quieras, Francisco. Ahí está, porque ella te dice que elijas vos. Sí, sí. Especies animales. Ajá. Especies animales. Ay, qué nervios. Pez, si es mamífero, es ave o es reptil. Decime, por favor, ¿quién inicia? ¿Quién es el primero en el minuto? Francisco. Se mandó Francisco, ¿eh? Preparado, Francisco. Francisco. Listo, Francisco. Un minuto. O sea, digo un animal y vos decís si es pez, si es mamífero, si es ave o es reptil. ¿Estudiaste esta? Sí, estaba entre las categorías. Estudiaron. Para que tengan la posibilidad, entonces, de ganarse a full, estudiar y ganarse. El departamento a estrenar en esta final los gastos de escritura, todo cubierto, amoblado, pipí, cucú, sobre avenida. Bueno, un departamento. Miles, miles y miles de dólares. No quiero decir por el precio de mercado, pero todos sabemos la cantidad de dólares que puede costar un departamento a estrenar en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Francisco, preparado. Listo, listo, Francisco. ¡Ya! ¡Mamífero! ¡Cuervo! ¡Ave! ¡Correcto, cebra! ¡Mamífero! ¡Correcto, pejerrey! ¡Pez! ¡Correcto, águila calva! ¡Ave! ¡Correcto, buey! ¡Mamífero! ¡Correcto, musaraña! ¡Mamífero! ¡Correcto, camaleón! ¡Reptil! ¡Correcto, cazón! ¡Ave! ¡Incorrecto, pez! ¡Boa! ¡Reptil! ¡Correcto, antílope! ¡Mamífero! ¡Correcto, cotorra! ¡Ave! ¡Correcto, cebú! ¡Mamífero! ¡Correcto, yarará! ¡Reptil! ¡Correcto, albatros! ¡Ave! ¡Correcto, murciélago! ¡Mamífero! ¡Correcto, kiwi! ¡Ave! ¡Correcto, cisne! ¡Ave! ¡Correcto, manatí! ¡Mamífero! ¡Correcto, cobra! ¡Reptil! ¡Correcto, anchoa! ¡Pez! ¡Correcto, topo! ¡Mamífero! ¡Correcto, barracuda! ¡Pez! ¡Correcto, gacela! ¡Mamífero! Correcto, Ventebeo. Ave. Correcto, Cardenal. Ave. Correcto, Basilisco. Pez. Incorrecto, Reptil. Ah, bueno, 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 bueno. 24, 24. Uy, uy, uy. 24. Yuyito. Ahí vamos. Hacete Yuyo, ¿eh? Porque tenés que... Claro, 24, superar. Tremendo. Preparada, Yuyito. Lista, pez, mamífero, ave, reptil. Ya. Trucha. Pez. Correcto, búho. Ave. Correcto, lince. Mamífero. Correcto, chimpancé. Mamífero. Correcto, anaconda. Reptil. Correcto, delfín. Pez. Incorrecto, mamífero. Puitre. Ave. Correcto, mamba negra. Ave. Incorrecto, reptil. Tortuga. Reptil. Correcto, flamenco. Ave. Correcto, suricata. Mamífero. Correcto, lisa. Pez. Correcto, ñu. Mamífero. Correcto, tararira. Pez. Correcto, mirlo. Ave. Correcto, cuatí. Ave. Incorrecto, mamífero. Petirrojo. Ave. Correcto, varano. Reptil. Correcto, canguro. Mamífero. Correcto, oca. Ave. Correcto, vencejo. Ave. Correcto, anguila eléctrica. Pez. Correcto, perezoso. Mamífero. Mamífero, dijo. Sí, mamífero. Veinte. Guau. 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 Te vengas ahí. Bien fuerte, el aplauso se metió. Gracias, Juyito González, el especial famoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te felicito, Guido, por todo. Juyito. Qué maravillosa este programa, yo también, yo también. El aplauso para Juyito González. Y los últimos llegan, los últimos. Y ahora... Patricio, ¿con quién viniste, Patricio? Con mi mamá, mi hermana, mi abuela, mi tía, mi novia y mi amigo. Juan Pablo... Vine con mi viejo, primera fila. Ahí está el papá, mirá. Primera fila, el papá, ahí chocho. Y Juan Pablo, ¿qué tenés en la mano? ¿Sos un mozo? Una boina. Ah, una boina. Ah, una boina. Mira, Juan Pablo, ¿vos te dedicabas? Asesor inmobiliario. Asesor inmobiliario. ¿Y la boina? Y la boina es para tener presente a mi familia de Entre Ríos, a mi abuela. De Entre Ríos. Así que... Ok, ok, Juan Pablo, ¿vos, Patricio? Yo soy estudiante de Economía. Estudiante de Economía, Patricio, elijan. Tomá, tomá, tomá. Yo voy a la del medio. ¿Cuál querés? Esto. Vamos a ver. Ok, ahí está. Perfecto. ¿A qué ferrocarril? ¿A qué ferrocarril? ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! El último, entonces, que se mete en el escalón ocho. ¿A qué ferrocarril? ¿Quién va a empezar? Juan Pablo, que tiene la boina. Por la abuela. Por su familia de Entre Ríos. Juan Pablo, su lugar, Entre Ríos. Juan Pablo, preparado. Estaciones de tren. De las líneas Sarmiento, Mitre, Roca o Urquiza. ¿Preparado, Juan Pablo? Listo. Listo, Juan Pablo. Lo que chamulla atrás, Silvia, es impresionante. ¿Qué estás hablando, Silvia? Nada. ¿Eh? No, estaba charlando. Ok. Concentrado, Juan Pablo. Listo, para que no se desconcentre. Así es en casa también, habla full. Todo el día le da, ¿no? Una verba imposible. Sí, y bueno, hay gente que es más hablador. Juan Pablo, preparado. Listo, Juan Pablo. ¡Ya! Liniers. Sarmiento. Correcto. Federico Lacroze. Urquiza. Correcto. La Lucila. Mitre. Correcto. Plaza Constitución. Roca. Correcto. Ramos Mejía. Sarmiento. Correcto. Acasuso. Mitre. Correcto. Herli. Roca. Correcto. Ciudadela. Sarmiento. Correcto. 3 de febrero. Sarmiento. Incorrecto. Mitre. Villa Ballester. Urquiza. Incorrecto. Mitre. ¿Y tú Zango? Sarmiento. Correcto. Remedio de Escalada. Roca. Correcto. Olivos. Mitre. Correcto. Rubén Darío. Roca. Incorrecto. Urquiza. Campo de Mayo. Urquiza. Correcto. Lomas de Zamora. Roca. Correcto. Merlo. Sarmiento. Correcto. Ezeiza. Roca. Correcto. Devoto. Urquiza. Correcto. Lavallol. Urquiza. Incorrecto. Roca. Virreyes. Uy, uy, uy. 16. 16. Patricio. Patricio. El estudiante de Economía que tiene que superar 16. Por el departamento, el gran premio, bueno, grandísimo premio. El departamento, Patricio, si supera 16. Próximamente inaugura La Gran Dulce, el centro comercial mayorista y minorista más grande de Argentina, generará 10.000 puestos de trabajo. Avenida General Paz y Puente La Noria, Mercado Central. Ingresá en www.lagrandulcecomercial.com.ar e informá de cómo alquilar o comprar tu local. Listo, Patricio. A que ferrocarril, estaciones de tren de las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, Urquiza. Preparado, Patricio. Listo. Ya. Retiro. Eh, Urquiza. Incorrecto, Mitre, Lanús. Mitre. Incorrecto, Roca, Caballito. Urquiza. Incorrecto, Sarmiento, Tepperleib. Mitre. Incorrecto, Roca, Francisco Beiró. Urquiza. Correcto, Morón. Mitre, Sarmiento dio. Correcto, Pelgrano C. Eh, Mitre. Correcto, San Isidro. Mitre. Correcto, Pablo Podestá. Roca. Incorrecto, Urquiza, Flores. Eh, Sarmiento. Correcto, Tigre. Eh, Roca. Incorrecto, Mitre. El Libertador. Mitre. Incorrecto, Urquiza, Once. Sarmiento. Correcto, San Fernando. Urquiza. Incorrecto, Mitre Avellaneda. Roca. Correcto, San Martín. Eh, Roca. Incorrecto, Mitre Villanuro. Eh, Mitre. Sarmiento. Siete, Juan Pablo. Se mete. Se mete. El pibe. El pibe por el departamento. A estrenar. Y ahí está, bien fuerte el aplauso. Ellos en el escalón ocho. Verdadero, falso. Verdadero, falso. ¿Quién va a empezar? ¿Quién? Hoy levantó Juan Pablo que viene cebado. ¿Viene cebado Juan Pablo? ¿Preparado? Listo, Juan Pablo, entonces, por el departamento a estrenar esta noche en la final. Juan Pablo, la verdad. Uy, está, pero no puede estar más peleado porque los conocí jugando a cada uno. No puede estar más peleado. Juan Pablo, preparados. Juan Pablo, entonces, que lo acompaña a su papá Pedro. Juan Pablo, 13 de septiembre, se llevó la llave y acá está por el departamento. Juan Pablo, verdadero, falso. Mucha suerte. La pregunta para vos es... Juan Pablo, el Bacamón es un juego de mesa en el cual se utiliza tradicionalmente un mazo de cartas. Verdadero, falso. El Bacamón es un juego de mesa en el cual se utiliza tradicionalmente un mazo de cartas. Verdadero, falso. Falso, Guido. Correcto, correcto, falso. Son fichas, ¿no? Blancas y negras. Un juego antiquísimo del antiguo Egipto. Francisco, los colores secundarios son aquellos que se obtienen gracias a la mezcla de dos colores primarios. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto, verdadero, verdadero. Silvia, en el tenis profesional se denomina breakpoint cuando un jugador está a punto de convertir el punto decisivo que le hará ganar el partido. ¿Verdadero o falso? Me la podés repetir. En el tenis profesional se denomina breakpoint cuando un jugador está a punto de convertir el punto decisivo que le hará ganar el partido. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Es matchpoint el punto de partido. La pregunta para Facundo. Facundo, qué bien, entonces está acá el abogado. La pregunta es... La afección, conocida como dermatitis, consiste básicamente en una inflamación de la piel que puede ocurrir por causas diversas como una reacción alérgica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, correcto. Verdadero. La pregunta ahora para Gianluca. Una escollera es un conjunto de bloques de cemento o rocas duras que se depositan en el mar para proteger un dique de la acción del oleaje o como fundamento para la construcción de un muelle. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Ido. Sí, correcto. Verdadero. Ludmila, 13 millones de pesos. Ludmila ya ganó y va por el departamento a estrenar. El método Pilates, o simplemente Pilates, es un sistema de entrenamiento físico y mental inventado en la antigua Grecia. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Joseph, Joseph Pilates lo hizo. La pregunta ahora para Benjamín. Un funicular es un tipo de vehículo que se mueve arrastrado mediante una cuerda, cable o cadena de tracción normalmente instalado en terrenos de fuerte desnivel. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, correcto. Verdadero. La pregunta ahora para Gabriela. Actualmente la CGT, Confederación General de Trabajo, está comandada por un triunvirato integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto. Verdadero, David. El arquitecto, el veterano actor Michael Caine, quien interpretó al mayordomo de Bruno Díaz en la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan. Es de origen británico. ¿Verdadero o falso? El veterano actor Michael Caine interpretó al mayordomo de Bruno Díaz en la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan. Es de origen británico. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso. Del 1600 al 1700, poca gente había por nuestro terreno. Juan Pablo, cuando alguien dice, eso es una quimera, se refiere a algo que se anhela o se persigue, pese a que sea muy improbable su concreción. ¿Verdadero o falso? Falso, incorrecto, verdadero, verdadero, una quimera, una utopía. Francisco, según anunciaron recientemente, Miguel Delcel y el chino Volpato formarán un nuevo grupo cómico. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto, correcto, verdadero. Michi va a ser denominado porque ya no está Daddy. La pregunta ahora para Silvias. Si contesta bien, sube. La línea 34 de colectivos que une los barrios porteños de Palermo y Liniers circula por casi toda la trama del Metrobús de la Avenida Cabildo. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Correcto, falso, falso, la trama del Metrobús, ahí, Juanme Justo. Decime, Facundo, la Maja Desnuda y la Maja Vestida son dos obras pictóricas del célebre artista español Francisco de Goya. ¿Verdadero o falso? Falso. La Maja Desnuda y la Maja Vestida son dos obras pictóricas del célebre artista español Francisco de Goya. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Incorrecto, verdadero, verdadero. Incluso expertos dicen que se trataría de la misma mujer, una joven andaluza llamada Pepita Tudó, retratada desnuda y vestida por Francisco de Goya. Se equivoca en esa facunda por el departamento a estrenar el super facha Gianluca. Decime, Roblox es una plataforma de videojuegos en línea donde los usuarios pueden crear y compartir sus propios mundos virtuales para jugar en ellos. ¿Verdadero o falso? ¿Me parás de mentir por fallo? Roblox es una plataforma de videojuegos en línea donde los usuarios pueden crear y compartir sus propios mundos virtuales para jugar en ellos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Creado en 2006, dicen que es el metaverso más establecido. Lo juegan muchísimos chicos. Ay, sí, mi hija me vive pidiendo plata para eso. No sé qué hacen. ¿Dónde va la plata? La moneda interna del Roblox. Pierdo plata y yo. Y bueno, sí, porque compran cositas. Ludmila. En el rubro de pinturería se llama tiner a una mezcla de productos derivados del petróleo utilizada como disolvente o diluyente de esmaltes y lacas. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto, correcto. Verdadero. Benjamín, el estadio del club atlético Atlanta se encuentra ubicado en el partido de General San Martín. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Incorrecto, falso. Es en Capital Federal, en Villacrespo, Atlanta. Cereal Fort es la manera más práctica de comer cereales, contiene fibras y una riquísima combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos Cereal Fort, manzana, la perfecta unión de manzanas y almendras, el complemento ideal de sabor y contenido nutricional. Y recordá que el día es mejor con Cereal Fort. La pregunta para Gabriela, si contesta bien, sube. Vino más sola, solita. Claro, están todos a full. Gabriela se vuelve con el departamento a estrenar. Gabriela, escuchá. El balneario de Cariló, en la costa atlántica argentina, se encuentra ubicado muy cerca de la ciudad de Pinamar. ¿Eso es verdadero o es falso? El balneario de Cariló, en la costa atlántica argentina, se encuentra ubicado muy cerca de la ciudad de Pinamar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. De hecho, pertenece al partido de Pinamar. Sí, correcto, correcto. David, el accidente ocurrido en 2013, que dejó graves secuelas al multicampeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, ocurrió mientras el piloto practicaba esquí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Por el departamento a estrenar en la final, si contesta bien, sube. Jeremías, Corazón Valiente y Arma Mortal son dos de las películas que el actor Mel Gibson protagonizó a lo largo de su carrera. ¿Verdadero o falso? ¿Me la podrías repetir, Ido, por favor? Corazón Valiente y Arma Mortal son dos de las películas que el actor Mel Gibson protagonizó a lo largo de su carrera. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Correcto, verdadero. Y los que suben, Francisco, arriba, Silvia, arriba, ya nunca, no tira. Gabriela, David y Jeremías. Por el departamento a estrenar se quedaron abajo Juan Pablo, Rogido, Facundo Parra y Benjamín Perreta abajo. Decime Silvia. De ellos tres que van por el departamento. Bueno, todos tienen el sueño de tener un departamento, si alquilás, pero ni hablar, si no conseguís, pero en definitiva es un gran premio, miles, 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 miles y miles de dólares. No quiero dar un precio por la cuestión del mercado, pero sabemos lo que significa un departamento a estrenar, a estrenar sobre avenida, el edificio con pileta, con gimnasio, amoblado, los gastos de escritura. Bueno, decime Silvia que les comentabas que presiona Gianluca. ¿Quién sube? ¿A quién hace subir? Porque uno de los que hace subir puede llevarse el departamento a estrenar, sigue en carrera. Juan Pablo, que vive en Avellaneda junto a sus papás, Facundo, que es abogado, vino con el papá Leonardo, la hermana María de Los Ángeles, la amiga Maya, y el señor Berreta, Benjamín Berreta, que ganó la llave el martes 19 de septiembre. Misma ropa que cuando participó, es la cábala. Claro. Bueno, está bien, del 19 de septiembre acá, sí. Sí, la cábala. Lo acompañan... Mi pareja, José Luis. Y la amiga y la amiga Marisa. Mi amiga de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Es más cariñoso este, me parece, la onda de hablar. Decime, Silvia, ¿quién sube? No se puede conversar esto, tengo que decidirlo yo. Es que vos sos muy habladora, Silvia. Es que hablé con todo. Me tenés que decir. Es que hablé con todo. ¿Y quién sube? Juan Pablo. Es un voto para vos. Juan Pablo. Francisco, ¿quién sube? Benjamín. Benjamín. ¿Yanluca, quién sube? Y ahora con Benjamín. Benjamín. ¿Ludmila, quién sube? Benjamín. Benjamín. ¿Gabriel, a quién sube? Benjamín. Benjamín. ¿David, quién sube? Benjamín. ¿Jeremías? Facundo. ¡Sube Benjamín! ¡Benjamín! Gracias. Y ahora, aproximación. ¡Ay, qué picante! Para el departamento estrenar. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, ¿eh? Los entiendo, es que es mucha garra, es mucho premio. Aproximación. Y la pregunta es... Según la enciclopedia británica, ¿cuántos colores tiene la bandera nacional de Sudáfrica? Según la enciclopedia británica, ¿cuántos colores tiene la bandera nacional de Sudáfrica? Según la enciclopedia británica, ¿cuántos colores tiene la bandera nacional de Sudáfrica? Según la enciclopedia británica, ¿cuántos colores tiene la bandera nacional de Sudáfrica? Facundo, ¿lo tenés? Sí. ¿Lo tenés, Juan Pablo? Lo tengo. ¡Mucha suerte! ¡Den vuelta! ¿Cuántos pusiste, Juan Pablo? Tres. ¿Cuántos pusiste, Facundo? Cinco. ¿Los colores son? Rojo, azul, verde, amarillo, negro y blanco, señoras y señores... ¡Facundo! ¡Sube! ¡Facundo! ¡Uy, este escalón! Este escalón. Luzmila no quiere saber nada. Con este escalón perdí la racha. Más o menos. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Levantó Francisco, corajudo Francisco. Levanta. Él fue el primer ganador de la llave y no la quiso vender, pero nada. Pero nada. Vino con su mamá, con sus hermanos, la cuñada, la novia, la abuela de la novia, el abuelo Néstor. No, qué buena banda. Sabés que está buena la vuelta también, ¿eh? Claro, te volvés acompañado. ¿Preparado Francisco? ¿Listo? Francisco, la pregunta para vos. Según el sitio oficial de la Casa Rosada, ¿en qué año nació el expresidente Juan Domingo Perón? Ya. ¿1.900? Menos. ¿1.880? Más. ¿1.890? Más. ¿1.895? Correcto. Excelente. 9 segundos. Silvia. Lo tenés que hacer en menos de 9 segundos para asegurarte de subir. Según la cadena BBC, ¿cuántos kilómetros de largo medía en total el muro de Berlín? Bien, preparada, lista, ya. 50. ¿Cómo? 50. Menos. 48. Menos. 47. Menos. 45. Menos. 42. Más. 43. Sí, correcto. 12 segundos. Bueno, Facundo. Por lo menos menos de 12 para subir. Facundo, según National Geographic, ¿cada cuántos años puede ser apreciado desde la Tierra el cometa Halley? 60. ¿Preparado, listo? Ya. 65. Más. 70. Más. 75. Correcto. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Cuatro segundos. Se está quedando en el escalón, Silvia. Son buenísimos, te digo. Te digo que plantel, eh. El que se lleva en este momento, pero se lo merecen. Bueno, todos, todos los que llegaron, pero... Gianluca, ¿preparado, listo? La pregunta. Gianluca, según la cadena BBC, ¿cuántos metros de altura mide desde el suelo hasta la punta de su antorcha, incluyendo su base, la Estatua de la Libertad? ¿Preparado, listo, ya? 120. ¿Cómo? 120. Menos. 100. Menos. 90. Más. 92. Más. 94. Menos. 93. Sí, correcto. Bien, bien, bien. 10 segundos, 10 segundos. Se está quedando por dos segundos nada más, Silvia. Hoy, Ludmila, con esta que le recostó a Ludmila, hoy nos acompaña Ives, cuida a todos y a cada familia que elige día a día el agua más pura, encarga tu botellón retornable hoy y recibilo gratis en la puerta de tu casa. Ives, más amor, menos odio. La pregunta, entonces, según la enciclopedia británica, ¿cuál fue el año en que fallecieron, con un día de diferencia, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, grandes exponentes de la literatura universal? ¿Preparada, lista, ya? 1700. Menos. 1600. Más. 1650. Menos. 1640. Menos. 1630. Menos. 1620. 1620. 1620 menos. 1619. 1600. 1619 menos. 1618. Menos. 1617. Menos. 1610. Más. 1612. Más. 1614. Más. 1615. Más. 1616. Sí, correcto. Ay, 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 30 segundos. 30, este, te tengo que tomar de a una, no podés ir tirando. Por eso, por eso, por eso te avisaba, te avisaba, Ludmila, Ludmila. Ay, ay, ay. 30 segundos, está quedando ella, la carita de Chocha que puso, bueno, no tanto porque, claro, está el otro que se queda, Silvia. Se puso contenta, pero, porque ya subís con esto, lo mismo Facundo, lo mismo Gianluca, lo mismo Francisco, el señor Benjamín, por el departamento. Vamos, güey. La pregunta, entonces, según el sitio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿en qué año se inauguró el obelisco porteño? ¿Preparado, listo, ya? 1936. Correcto. Gabriela, Gabriela, la pregunta, entonces. Según el sitio especializado CMTV, según el sitio especializado CMTV, lo tenés que hacer en menos de 30 para poder subir. ¿En qué año nació la famosa cantante Madonna? ¿En qué año nació la famosa cantante Madonna? Marotona preparada, lista, ¡ya! 1951. Más. 1952. Más. 1960. Menos. 1953. Más. 54. Más. 1955. Más. 1956. Más. 1957. Más. 1958. Correcto. 15 segundos, 15 segundos. Por las dudas Cuando me dijiste 55 Lo tomé literal El año 55 Tomé después de Cristo Para no hacer tanto lío Pero tomé el año 55 Dije más Guarda con eso Me tienen que decir todo Me tienen que decir todo Después vos sola me empezaste a decir Pero por las dudas les digo David Tenés que hacerlo en menos En menos de 30 segundos Para subir por el departamento Se está quedando Luzmila y Luz Toff Te brinda las mejores herramientas Para potenciar los proyectos De todos los argentinos y argentinas Cuenta con un amplio catálogo De productos como soldadoras Desmalezadoras, herramientas eléctricas Y mucho más Seguilos en Instagram como Arroba Luz Toff Y enterate de todas las novedades Luz Toff, herramientas con potencia David Según El sitio del Ministerio de Cultura de la Nación ¿Cuál fue el año en que nacieron Los próceres argentinos José de San Martín Y Mariano Moreno? Con casi 7 meses de diferencia Preparado Listo Ya 1750 Más 1760 Más 1780 Menos 1770 Más 1775 Más 1776 Más 1777 Más 1778 Correcto 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 Jeremías Tío Jeremías Tenés que hacerlo en menos de 30 En menos de 30 segundos Preparado Listo Jeremías En menos de 30 se queda Luzmila Luzmila que le juega una mala pasada El más menos El viernes le jugó una mala pasada Y hoy también Luzmila Con lo que sabe Luzmila Nos vamos a un corte Rápido 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 al corte Y ahí estamos de vuelta Gracias empanadas Mi gusto Empanadas de verdad Ya volvemos Entra y compra en solodeportes.com.ar Encontra las zapatillas Head Paris A precios justos Tenelas en 3 cuotas Sin interés Con tarjetas bancarias Y envíos a todo el país Solodeportes.com.ar Ahí estamos de vuelta Jeremías Preparado por el departamento Estrenar Según el Instituto de Relaciones Internacionales Y la Universidad de La Plata En qué año Brasil Declaró su independencia Preparado, listo, ya 1800 Más 1900 Menos 1850 Menos 1840 Menos 1830 Menos 1820 Más 1825 Menos 1824 Menos 1823 Menos 1822 ¿Cómo? 1822 Correcto En 18 segundos Y sube Jeremías Sube David Sube Gabriela Sube Benjamín Sube Yannuka Facuto Silvia Y Francisco Por el departamento Entrenar Musicales Musicales ¿Quién arranca? ¿Quién arranca acá? ¿Quién arranca? Son 3 Son 6 8 son Son 8 ¿Cuántos son Carmen? ¿Cuántos son Carmen? Son 8 Son 8 ¿Cuántos son Edul? 8 son Guido Por favor Nicole Yo estoy contando bien Estás contando perfecto Torrego ¿Cómo se llama este programa? Los 8 escalones Los 8 escalones Y son 8 Fueron quedando de 20 Ellos 8 Y es tan tarde Es tan de noche Claro Tampoco puede ser esto Hasta la 1 de la mañana Ustedes 8 Mañana En los escalones Definen el departamento Estrenar Porque hasta acá Iba a arrancar Pero Señoras y señores Mañana es el asunto Mañana es el asunto Mañana Si o si Mañana son 8 Ya está El juego El juego El juego Bravísimo Chau Hasta mañana Se define el departamento Entrena Chau 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 Chau